La persistencia de la memoria de Dalí no es nada más que un juego entre el tiempo y la materia. Por ello tenemos que centrarnos en el agua del cuadro. Tiene que estar íntimamente limitada porque de lo contrario no encontraríamos el cúmulo de la materia. Podríamos decir que estos espejos son más bien agua, que se encuentran entrando en aquel terreno íntimamente material. Pero fijémonos en el reloj, las hormigas y las posibles aberturas que pueden tener, además de esta disolución que parece ser un rostro y que más bien tiene la presencia de una concha. La permanencia de la memoria es un juego entre la materia y el agua, entre el carácter temporal del agua y la necesidad de la permanencia del tiempo en la materia.